¿No sabes en dónde comer? ¿No sabes qué lugar visitar? ¿Ni a quién escuchar? Disfruta NicaMix, el lugar donde encontrarás todo lo que necesitas conocer de Nicaragua. NicaMix, las tradiciones de mi pueblo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a NicaMix, tradiciones de mi pueblo, el programa que te lleva a lo mejor del idiosincrasio y la cultura nicaragüense. Soy Cristiana Barretti y en esta ocasión estoy más que feliz, más que contenta por estar con ustedes en este fin de semana, ya culminando este mes de octubre. Nos habíamos dado unas largas vacaciones, pero ya estamos por acá. La verdad que necesitamos tomar fuerza para traerle todos los reportajes que les vamos a mostrar a continuación. Estás en sintonía de NicaMix, tradiciones de mi pueblo. Nos vamos inmediatamente a una pieza folclórica y alusiva a un mes que está, como siempre, vibrando en Masaya y este es Los Diablitos. Veamos a continuación parte de este baile tradicional en la pieza folclórica. A continuación, la pieza folclórica. ¡Suscrórica! actua folclórica ¡Gracias! 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 277-5121 La luz, estímulo del ojo Semáforo en el central, 300 metros al lago Estás en sintonía de Nica Mix Tradiciones de mi pueblo Regresando ya con ustedes Les recordamos que nuestra línea de WhatsApp Está totalmente habilitada Para todos nuestros seguidores Si usted quiere felicitar a un cumpleañero A un familiar O simplemente saludar a un amigo en especial, puede dejarnos sus mensajes al igual las solicitudes de sus temas musicales nicaragüenses favoritos, hemos atendido algunos iniciando tu cassette y por supuesto acá no nos podemos quedar atrás, nos estaban solicitando música de Memoneira, pero les vamos a aclarar algo, Memoneira era costarricense pero su vida artística la dio a conocer en Nicaragua con una de las agrupaciones de antaño de la época de oro musicalmente hablando, entonces les vamos a dejar a petición de ese seguidor fiel, un tema musical de Memoneira Estás en sintonía de Nicaragüenses Tradiciones de mi pueblo El día que te fuiste El mundo para mí se derrumbó El cielo con la tierra se juntaron y todo quedó negro en terredor Sabía que ya tú no me querías que tu alma que tu alma ambicionaba un nuevo amor que ya no te acordabas de los días que tan felices éramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño creí que me querías de corazón Más cuando me besabas Más cuando me besabas prometías sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste estocupado se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado Tú fuiste la primera que cambió El día que te fuiste de mi lado El mundo para mí se derrumbó El cielo con la tierra se juntaron Y todo quedó Y todo quedó negro en terredor Sabía que ya tú no me querías Que tu alma ambicionaba un nuevo amor Que ya no te acordabas de los días Que tan felices éramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño Creí que me querías de corazón Más cuando me besabas prometías Sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste estocupado Se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado Tú fuiste la primera que cambió No debes de culparme No debes de culparme estás en sintonía de nicamix tradiciones de mi pueblo y en nuestro segmento que rico como siempre vamos a degustar a través de las cámaras de nicamix tradiciones de mi pueblo un platillo nicaragüense a continuación ven la sorpresa vamos a preparar gracias 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 y nos vamos directamente a nuestro segmento acogido por nicamix y este es enfoque cultural masaya a quien le tengo mucho aprecio con el cual compartí con marlon lópez hace algunos años cuando tenía trabajo en masaya esta página muy bonita que se dedica a recapitular todos los eventos tradicionales en este departamento y en esta ocasión marlon nos envía lo que es el evento que se lleva a cabo todos los últimos viernes de octubre anualmente se celebran los aguizotes y nos trae directamente todo lo que se vivió en masaya me fui de paz de perro de rota en rota con todo el chelineros como un viajero sin mucho pero en mi espalda mi mochi me fui de paz de vota en mi ¡Gracias! 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 Me fui de paz en perro, de rota en ruta con todo eche dinero, como un viajero sin mucho pero En mi espalda mi mochi... Estás en sintonía de Nikamix. Tradiciones de mi pueblo. Mil gracias por habernos acompañado el día de hoy Que tengan una excelente, pero una excelente semana Ya no digo fin de semana porque me imagino muchos van a andar celebrando Recuerda que nuestra tradición son aguizotes Y no creo que de todos, hay algunos que están en contra y otros que están en favor Y esto se debe mucho a que no saben el significado de este evento Pero si no te gusta, bueno, simplemente vamos a aceptar la tradición de los Masayas Y puedes participar en otras actividades que tienen en honor a San Jerónimo Así que en nuestro país hay muchísimas tradiciones Hay una cultura increíblemente grande Tanto danzaria, como gastronómica, como en cultura Así que nosotros siempre le vamos a estar llevando situaciones que están en nuestro país Por ejemplo, los desfiles hípicos es parte de las tradiciones del país Parte de las ferias gastronómicas En fin, tenemos una gran diversidad de eventos Así que si usted quiere que visitemos su ciudad o su departamento Simplemente envíenos mensajes para contactarnos con usted y así visitarlo Mil gracias a toda la gente de Cebaco La verdad que disfrutamos mucho la visita a Cebaco Nuevamente tenemos mucho más que mostrarles de allá también Así que no se pueden despegar Síguenos en nuestras redes sociales Estamos en YouTube, Comunica Mix Tradiciones de mi Pueblo En Instagram, Comunica Mix Punto Tradiciones 2020 Y sobre todo en TikTok, Comunica Mix Tradiciones de mi Pueblo Por aquí podés activar la campanita para ver todas las transmisiones Mil gracias y espero tengan una excelente noche No sabes en dónde comer No sabes qué lugar visitar Ni a quién escuchar Disfruta Nicamix El lugar donde encontrarás todo lo que necesitas conocer de Nicaragua Nicamix, las tradiciones de mi pueblo